Pero bueno, empecemos a explicar el tema, ya que es el primer vídeo que subí sobre todo esto. Podéis saludar a CERJUNIOR y también vamos a hacer spam, ya que es oficial. Tenéis 10% de descuento con el código CELENPROCIS con el link que tenéis en la descripción. Así que si queréis apoyarme, aparte de ver los vídeos y comprar esto, suplementación, este maravilloso botellín para estar hidratados como no estaba el Veral Minty, sois bienvenidos, porque hay gente que después de un año, ya que esto es un especial, porque Albertito se fue hace exactamente un año, no sabe qué ha pasado con él. Y yo realmente después de diciembre o así, tampoco es que he estado muy enterado, ya que tuve la mudanza, tuve muchas cosas y nuestro pana Álvaro ha desaparecido. Con lo que pasó con Señor Navidad y realmente lo único último que yo hablé con él, la última vez que yo hablé con él fue en el directo que hice en el que le doné los 40 euros para pillarle estafando, que me hice pasar por un niño, y ahí fue la última vez que hablé con él porque luego hicimos como una especie de debate con Señor Navidad. Fue ahí la última vez que hablé con él, no hablé más, o sea exactamente hace un año. Por cosas de la vida, pues nuestro pan Albert se fue de YouTube, básicamente se fue de YouTube no porque él quisiera, no porque él se hubiese cansado de estafar, sino porque si él seguía estando en YouTube estafando, Señor Navidad iba a ir a por él, no a pegarle, sino legalmente, y os aseguro que hubiera ido, 100%. Si Albertito hubiera seguido estafando, Señor Navidad le hubiese parado los pies 100%. Y gracias, Giannis el Dragon, muchas gracias por el Prime, 100%. Por eso llevo un año sin dar señales de vida en Internet, y sin ni siquiera... Ha subido algunas historias de vez en cuando, pero no se le vía con... Joder, con el sentimiento que tenía antes de seguir estafando. Y grande Rubu por los 11 meses, porque realmente sabe que si seguía, ahora ya no es lo mítico de, te vamos a denunciar. Gracias, hombre, grande Rubu, a un mes del año. Ya no es lo mítico de, bueno, vamos a intentar ver cómo denunciarte, cómo podemos hacerlo, no. Señor Navidad lo iba a hacer, por eso se fue, y por eso dejó este mundo de las estafas y del Internet, porque realmente esto se ha visto. En este año, Albertito no ha creado ningún tipo de contenido, ni ningún tipo de cosa en Internet, porque a él lo que le gustaba era el dinero y le gustaba estafar. Yo creo que se lo pasaba bien, pero lo que más le gustaba era estafar a niños y ganar dinero por ello, que realmente imaginaos que en la época de Twitch, en la que él hacía directos aquí fingiendo que tenía coronavirus y que regalaba picos minty, él estaba en directo, yo qué sé, 4 o 5 horas al día y se sacaba un buen sueldo. Ahí sí que sí, no creo que ganase 3.000 euros al mes, como decía, pero ahí sí que sí ganaba un buen sueldo. Luego ya en YouTube la cosa bajó, pero seguía estafando. Entonces, después de todo lo que pasó, es que madre de Dios, realmente fue curioso, porque después de que él abandonara Internet, unos chavales le hicieron una trampa, porque Albertito había tirado fichas, había intentado ligar con una amiga suya que era menor, entonces los chavales de la amiga le hicieron como una especie de 3,1426 y le pillaron quedando con su amiga. Quería quedar, quería quedar con la amiga en el, ¿cómo se llama?, en el parking de un Mercadona de Córdoba, imaginaos. Sígui, y el nuevo patrocinador, como veis, es Procis. Con el código CEL tenéis un 10% en Procis, y si queréis ir con este link, lo agradezco. Pero bueno, eso, quería quedar en un Mercadona, en el parking más concretamente, para hacer cosas. No me digáis, que va a ser Albertito de 23 años, cuna menor en el parking de un Mercadona. Ahí se volvió a dar el boom. Joder, ese vídeo creo que pilló más de 100.000 visitas, por razones obvias, los chavales le habían hecho la envolvente y lo habían pillado yendo a por la amiga. Y ahí está el vídeo en el canal principal, ahí se defendía diciendo, no, yo no quería, no quería. Eso es lo que pasó justamente después de que abandonara YouTube. Luego después de eso, creo que vino lo de la oreja. Vino lo de la oreja. Que imagino que la mayoría lo sabréis. Es que realmente esto fue suralista, tío. Esto fue suralista. Bueno, antes de lo de la oreja, Albertito hizo un directo en YouTube, pero él no lo hizo, lo hizo su padre, que es el padre de un amigo suyo, pero él lo llama su padre. Entonces hizo un directo el padre de Albertito en YouTube y dijo, chúpala a Fel, refiriéndose a mí. Entonces, fue bastante gracioso. Fue bastante gracioso. Es lo único que sabíamos de él. Luego vino lo de la oreja, que fue porque un chaval que lo conocía, que le había tenido sus problemas con él, se peleó con Albertito y a Albertito le arrancó un trozo de oreja. Si me preguntáis realmente en qué quedó todo eso, no tengo ni idea. El chaval me pidió que borrase los vídeos, bueno, que los ocultase, porque no le beneficiaba para la hora del juicio, ya que todo esto obviamente se llevó a juicio. El chaval se quedó sin un trozo de oreja porque Albertito se lo arrancó. Vosotros imaginaos lo surrealista que fue cuando yo se lo estaba explicando a mi tatuador, porque en aquella época me estaba haciendo todo el brazo y yo le iba contando las novedades y él flipaba, literalmente él flipaba. Y bueno, realmente creo que poco más. Pasó lo de la oreja. Después de lo de la oreja, el chaval me iba hablando de cómo iban las cosas hasta que, bueno, pasó el tiempo, yo estaba a más cosas y el chaval que tenía la oreja arrancada un día me quería comentar que había quedado todo esto, porque obviamente esto público no quería hacerlo. Es normal. Entonces, al final no quedamos en nada porque él quería hablar por Discord, yo no tenía mucho tiempo. Le dije, si quieres coméntamelo por Instagram, pero no quiso. Entonces no tengo ni idea de cómo acabó el tema de la oreja, si se llevó a juicio, se llevó a juicio 100%, pero cómo acabó todo, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Sé que ahora mismo Albert se fue de Córdoba, ahora mismo creo que está trabajando y realmente poco más, poco más. Ahora está haciendo una vida normal, bueno, poco más. Me acabo de acordar, es que claro, amigos, yo todo esto no lo he contado, pero hace creo que fue como 6 meses, no, 4 meses o así, creo que fue sobre febrero de 2022, me llegó un vídeo a Instagram que a varias personas me habían pasado, creo que se hizo viral, por el sitio en el que estaba viviendo ahora mismo, en el que Albertito se peló con un chaval en una discoteca y un... Sayan, ¿estás por aquí? ¿Quién le había dado con el bate? Es que es surrealista. Esa es la última noticia que yo tenía de Albert. Que le había pegado o... Que le había pegado a alguien o que alguien le había pegado a él con un bate en una discoteca del nuevo sitio donde vive. Creo que fue un portero. Sí, y la última... Lo último que se veía en ese vídeo que grabaron pues chavales de la discoteca fue que se lo llevaron a rastras y lo sacaron para afuera los porteros. Una locura, amigos. Una locura. Realmente es todo... Es todo brutal. Es todo brutal. Bueno, luego otra cosa que comenté por aquella época es que realmente aquí vais a ver los surrealistas que es todo esto. Me llegó un día... Grande Ladri. Por los 15 meses. Y con esto creo que ya se termina el contexto. Grande Ladri. Un día me llegó a casa, creo que fue... Sí. Un día me llegó al buzón, creo que fue. Un día me llegó al buzón de casa de mis padres. De mis padres. Me llegó, me lo dijo mi padre una... Como una adjudicación o... Es que no sé exactamente lo que es. Una carta por la cual tenía que ir a un juicio. Tenía que ir a un juicio que se iba a hacer en Pamplona. Una maldita locura, amigos. Una maldita locura. Yo diciendo, pero qué cojones yo que he hecho en Pamplona. Claro, yo cuando me dice eso mi padre lo digo yo. A ver, que es que cuando vine de Barcelona cuando fui a por la placa de Albertito que está aquí, a Barcelona en la autopista estuve loco y me puse a 160. No. Grande de Adripul. No. Porque encima en Pamplona creo que estaba conduciendo Vanessa. Yo no estaba conduciendo. Entonces es lo único que a mí me... me sonaba. Pero resulta ser que yo tuve que llamar. Encima esto es un escándalo. Si yo no llego a llamar no pasa nada. Si yo no llego a llamar a nadie me pueden llevar preso. Porque la carta ponía si no se presenta van a ir las autoridades a por él. A por mí. Pero a mí nadie me había entregado la carta. Esas cartas normalmente se tienen que entregar en mano. Entonces tuve que llamar al colegio de abogados de Pamplona. Una historia que flipáis. Una historia. Entonces llamé y me entero de que estaba incluido en la denuncia de un amigo de Albertito con otra chavala que ellos dos estaban tirando mierdas. Ellos dos estaban tirando mierdas y yo estaba incluido ahí. Una movida que flipas. Una movida. Creo que fue dos vídeos que subí al canal. Bueno, uno en el que comentaba pues eso lo que me habían pasado por por Instagram creo que fue de lo que se estaban diciendo pues públicamente estas dos personas. Una historia que flipáis. Una historia que flipáis. O sea realmente yo fui allí ahora os digo cómo fue el juicio porque realmente se puede contar no pasó nada. Es que no, fue surrealista. Yo yo me enteré todo esto por la carta pero realmente fui allí porque en un vídeo que subí en Cell Junior esto pasó hace cuatro meses creo que fue hace más o menos cuatro meses. en un vídeo que subí a Cell Junior comenté una movida que habían tenido estas dos personas que se habían dicho cosas en directos. Estas dos personas iban diciendo cosas en directos y yo pues lo comenté porque alguien me lo pasó por Instagram. De vez en cuando pues comentábamos cosas por Instagram y comenté eso. Vi que era público porque estas dos personas se lo estaban diciendo públicamente en los directos que se estaban diciendo de todo en la denuncia y cosas surrealistas que no puedo contar obviamente pero yo tuve que ir a declarar tuve que hasta contratar un abogado imaginaos lo suralista que tuve que pagar yo que tuve que pagar yo esto no lo paga el Estado un abogado para yo declarar de por qué había subido ese vídeo y por qué había dicho esas cosas que en teoría eran privadas y que no sé qué mierdas literalmente claro como esto era en Pamplona yo tuve que hacer una videollamada desde aquí desde Asturias desde Asturias entonces fui allí realmente la llamada con la jueza creo que sí fue una jueza duró 5 minutos me dijo bueno es que no me acuerdo las preguntas fue hace 4 meses pero literalmente me hizo 3 preguntas me dijo bueno ¿tienes subido estos vídeos? no sé qué y le dije sí yo me dedico pues a comentar cosas que pasan en internet y una persona me pasó esto vi que estaba público en 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 Twitch o en Twitter no sé dónde había sido porque eran clips y dije pues lo comento aquí en directo con las personas yo comento muchas cosas en directo y realmente no sé no me acuerdo de ese día me dijo bueno sí esta persona fue bueno que tiene relación con Albertito yo le dije sí porque yo esta persona que es Albertito es conocido en redes sociales sé quién es y sé que pues tiene relación con esa persona que son amigos o su puta madre entonces yo conocí a esa persona la cual estaba implicado pues con la otra que se iban diciendo cosas y hasta ahí nada más no sé en qué ha quedado porque yo realmente no hice nada yo realmente estaba ahí metido en un en un lío que tenían esas dos personas y me llamaron pues para para como no sé testificar realmente no sé el qué no sé el qué tenía una movida de esas dos personas y yo pues tuve que ir a testificar y tuve que pagar un abogado para esa gilipollez para cinco minutos de reloj esto claro no lo conté y no lo sabíais porque realmente bueno son cosas que bueno no son privadas pero dependía de mí contarlo entonces realmente eso fue lo último que yo tenía noticias luego vino lo de la vino lo de la pelea esa que tuvo una discoteca y hasta aquí yo no sé nada más de Albertito yo hasta aquí no sé nada más hasta aquí ya perdimos la pista así que el contexto está claro él de momento no ha vuelto sigue desaparecido y ahora nos disponemos a repasar lo que ha significado esta persona en el canal y a volver a a recuperar cosas ¿aún tienes contacto con el chaval de oreja? no realmente no sé qué ha sido de él la verdad sinceramente podía preguntarle en qué ha quedado el juicio podría hacerlo pero es que paso os lo prometo que me da igual realmente para yo las cosas que hago son para poder contaroslas y realmente crear contenido y comentarlas aquí en directo como es una cosa que no puedo comentar porque es privado la verdad que me da igual siendo sinceros yo no yo no yo no puedo dormir por las noches porque pienso hostia ¿cómo habrá quedado el juicio de Albertito con la oreja? la verdad que me da igual si no puedo comentarlo en directo pues me la sudo un rato entonces no sé en qué ha quedado pero bueno imagino que Albertito habrá tenido que pagar algo digo yo que al chaval le arranco una oreja grande Margot ahí está 17 mesazos aquí religiosamente viéndose el XD muchas muchas gracias tío así que nada más quedó en eso solamente recordaros que podéis usar el código CL en Procis ahí está despedir a la gente de YouTube y vamos a ver el grandioso contexto de la historia de nuestro pana Albert cómo empezó todo vamos a ver la vida a veces es increíble no